Varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU denunciaron el domingo a Hamas por su ataque masivo contra Israel, aunque no hubo unanimidad ni se emitió una declaración conjunta. En una sesión de emergencia, Estados Unidos e Israel pidieron condenar a los islamistas palestinos que gobiernan en la Franja de Gaza y que el sábado lanzaron un ataque sorpresa que ha dejado más de un millar de muertos a ambos lados de la frontera. Estamos siendo testigos de crímenes de guerra, flagrantes y barbáricos, masacre de civiles, abuso de rehenes, quitarles los bebés a sus madres. No hay palabras para describir tal salvajismo. El representante de la autoridad palestina, Concedensis Jordania, pidió al Consejo de Seguridad que se centre en poner fin a la ocupación israelí. Lamentablemente la historia para algunos medios y políticos empieza cuando los israelíes son asesinados. Nuestro pueblo ha soportado un año mortal tras otro. Venimos al Consejo de Seguridad mes tras mes advirtiendo de las consecuencias de la impunidad israelí y la falta de acción internacional. Hamas emprendió el sábado una ofensiva que tomó por sorpresa a Israel en la mayor escalada del conflicto registrada en décadas. Israel respondió con ataques aéreos sobre la Franja de Gaza, un empobrecido enclave donde viven más de 2 millones de palestinos sometidos a un estricto bloqueo israelí. ¡Gracias! ¡Gracias!